Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. El presidente de la República, Luisa Binader, resaltó la iniciativa de la ex primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, sobre la creación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAIC. Mientras se realizaba la apertura de un nuevo centro de dicha institución en Santo Domingo Este, el mandatario dijo que el CAIC fue una excelente idea de la ex primera dama, Doña Cándida Montilla de Medina. Es excelente iniciativa que dependía de la presidencia. Nosotros ya la organizamos dentro del Ministerio de Salud y ahora también parte de la educación. ¿Por qué es mucha educación universitaria aquí? Pues lo hemos apoyado terminando estas instalaciones y también remozando y reforzando las instalaciones previas que habían. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.